Otro doble doble de León Williams con 25 puntos y 11 rebotes en adición a 18 puntos de David Jackson en su regreso, fue parte de la gran actuación de los cangrejeros que derrotaron de manera amplia y convincente a los brujos de Guayama en el Coliseo Roberto Clemente. Santur se dominó todo el partido gracias a su ataque organizado y sus buenas rotaciones en la defensa y finalmente se impuso con marcador de 98 por 73. Desde el silbato inicial, el equipo de Paco Olmos dio muestra de su poderío y que su enfoque es uno solo, jugar buen baloncesto. Los jugadores llevaron a cabo su plan de ataque y con una balanceada ofensiva lograron atinar con gran efectividad y repartir el juego con eficiencia. Prueba de ello fueron las 29 asistencias que Santur se repartió como equipo en el partido. Luego de sacar una buena ventaja en la primera mitad, 45 por 36, Santur se mantuvo su juego agresivo y consistente que al final del tercer parcial ya tenía una ventaja de 19 puntos, 73 por 54. En el cuarto parcial, Santur se mantuvo la intensidad durante los 10 minutos finales y aumentó su ventaja que finalmente fue de 25 puntos. Los mejores anotadores por Santur se, además de Williams y Jackson, lo fueron Christian Dalmau con 18 puntos y 9 asistencias y Alex Calindo con 12 puntos. Por Guayama, los mejores dos fueron Alejandro Carmona con 25 puntos y Michael Sweetie con 21. Un poco nervioso al principio, pero una vez que estuve en el piso, fui nervioso y fui fuera de la ventaja y traté de jugar básquetbol simple. Pasar, cortar, lo que sentí que necesitaba hacer, lo que hice. A veces era correcto, a veces era malo, pero traté de ser agresivo todo. Con este equipo, siempre fui un primer equipo, así que me dejé, y luego me dejé y luego me dejé, luego me dejé ser más assertivo y me dejé que todo el otro involucro de mí. Así que, también, me dejé de un totalmente diferente sistema, así que todavía no iba a ir donde me necesitaba. En el segundo segundo, había un poco de delay, pero me dejé de un poco rápido, creo. Ya estoy descubriendo un poco de delay donde puedo ajustar y hacer cosas más rápido. Así que, simplemente, bastante rápido. Santurce se prepara ahora para recibir a los capitanes de Arecibo este viernes 30 de mayo desde las 8 de la noche en el Coliseo Roberto Clemente. ¡Viene, viene Cangrejeros! ¡Nos vemos!